Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de la clase de griego de Han Kang, que es una escritora coreana que a mí me ha sorprendido mucho. Este libro lo cogí un poco al azar de la librería, de la estantería, miré la sinopsis y me pareció muy interesante y me lo traje. Y no conocía nada de la autora, puede que sea el primer autor coreano de narrativa que leo y la verdad es que me ha gustado mucho, ha sido una sorpresa encontrarme con este libro. ¿De qué va la clase de griego? Pues antes de empezar a hablar del argumento, me gustaría empezar a hablar de la impresión general que me ha dado. Es una novela corta, no muy larga, no es cortísima, pero es una novela, entre novela corta y novela normal, esas novelas que es difícil de catalogar por la extensión. Y me ha llamado mucho la atención porque es una novela muy filosófica, muy filosófica, con, digamos, trata una serie de elementos abstractos de una manera muy poética, con una belleza muy gélida, muy apartada y una especie de dicotomía entre el dolor que sufren los protagonistas y un poco de desapego acerca de ello, quizá como algo de carácter profiláctico, como para no llegar a ser sentimentaloide. Creo que está muy bien escrita la novela, fantásticamente escrita, y ya os digo, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo leerlo, me ha sorprendido mucho porque no conocía, como he dicho antes, nada de la autora. Y me ha gustado y me ha llamado particularmente la atención que sea capaz de hacer algo poéticamente que los filósofos idealistas desde Platón no han conseguido, que es cómo casar el espinoso asunto de un mundo perfecto de las ideas con el mundo tangible. Se supone que ya sabéis, para los platónicos, para los idealistas, las cosas no existen realmente de por sí, sino que son como sombras de ideas perfectas, ideas puras y abstractas que nosotros podemos ver porque las ideas no podemos verlas. Entonces, la manera en la que siempre en todos los libros de filosofía que lee uno, siempre está el problema de la participación, cómo participan las cosas de esas ideas, de las que son sombras y tal. Y yo creo que Hankan, de una manera muy poética, consigue que esos dos mundos absolutamente separados se toquen y se acaricien y de una manera, ya os digo, bastante emotiva, sin llegar a los sentimentaloides y bastante poética. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue por medio de sus dos personajes, porque lo que no hace es forzar la máquina, no coge una cosa concreta y una idea y la pega. El mundo sensible, el mundo de las ideas, y va forzándolo así, como la física cuántica y la relatividad, vamos a presionar hasta que se unan. No se trata de eso, sino que lo hace con una técnica que me ha gustado mucho, que es con la técnica de la ausencia. Es decir, escoger dos personas y a una le vamos a quitar el asunto sensible, y es la protagonista, es más bien ella, y él, que es como el segundo protagonista, es el profesor de la clase de griego, que es una persona que se dedica a escribir, que se dedica a impartir griego, griego clásico, de manera particular a personas que quieren hacerlo, porque en Seúl, pues, entiendo que no es, excepto si estudiar filosofía en la universidad, pues no es lo más normal que se estudie griego clásico. Y, como digo, me está molestando la mosca, lo siento, me está molestando mucho la mosca, fuera mosca. El mundo sensible viene aquí a estropear todo esto. Como digo, luego está la protagonista, yo considero que es la verdadera protagonista de la historia, que es ella, que es una persona que acude allí, que acude a la clase. Él tiene un problema con el mundo sensible, y es que tiene una enfermedad congénita que le está haciendo que se está quedando ciego. Él sabe que en algún momento se va a quedar ciego, en algún momento todo lo que ve va a dejar de verlo. En algún momento solo va a poder ver en sueños, solo va a poder ver el mundo físico a partir de ideas abstractas que ocurren en su cabeza. En cambio, ella tiene una aphasia del lenguaje, y es una aphasia del lenguaje adquirida. O sea, no es muda, no es una persona que no puede hablar. Es una persona que nació pudiendo hablar, pero tuvo un problema de aphasia, luego lo recuperó, y luego ya de adulta, porque también es profesora de adulta, en una clase se da cuenta de que no puede hablar. Y todo eso parece que está motivado por problemas de carácter psicológico. Y un problema con el lenguaje, que va más allá simplemente de no poder expresar con palabras, sino también un poco el entendimiento. Entonces ella cree que recurriendo a un idioma con caracteres diferentes de los suyos, del coreano, y con una gramática muy complicada, porque lo que explican en el libro es que el griego es como una cima de la gramática, en el sentido de que el resto de lenguas posteriores, como que se va animando y se va simplificando por una facilidad en el lenguaje. Entonces digamos que Platón, en el libro dicen que Platón es como la persona que ve que el lenguaje está en su cénit y que progresivamente va decayendo también, porque hay muchas formas verbales, muchos tiempos, y muchas maneras de decir las cosas que se van uniendo y se van simplificando. Entonces tenemos una persona que tiene un problema de acceso al lenguaje, que tiene un problema de acceso al mundo de las ideas, y otra persona que tiene un problema, o va a tener un problema eminentemente, porque cada vez ve menos, de acceso al mundo sensible. Y es a través de estos personajes que se encuentran en esa clase de griego y de cómo va hablando de la vida de cada uno y de cómo se van conociendo la clase y de cómo al principio el profesor de griego le dice a la alumna, a esta mujer, lea esto, y ella no lo lee. Y será tímida, será empezar a preguntarse por qué ese tipo de cosas, o cuando ella se lo encuentra a él y ve que no lo saluda, no le hace caso o algo así, pues es que no le caigo bien o algo así. Ese tipo de encuentros, ese encuentro que van teniendo, es lo que articula en parte el libro, además de la vida de ellos dos. Y como digo, al final hay un encuentro, al final del libro, un encuentro entre los dos, un encuentro muy, digamos, muy cercano, en el que parece que esos dos aspectos de la vida por fin se tocan, se tocan y acaban tocándose de una manera muy concreta, que no voy a decir para no hacer spoiler, ¿vale? Y así podáis leer el libro con la tranquilidad de que vais a descubrir. Algo muy bien hecho, muy bien traído y bastante excepcional. A mí me ha gustado mucho el libro, creo que es un acierto leerlo, haberlo encontrado, y recomendaciones. Si estáis buscando un libro donde hay una historia con unos personajes normales, que un poco tienen la estructura de otras historias previas, y ocurren muchas cosas, y las cosas que van ocurriendo, digamos que están explicadas y masticadas y eso, este libro probablemente os va a aburrir, ¿vale? Probablemente os va a aburrir, porque no es ese tipo de libros, ¿vale? Otro tipo de libros es un libro en el que hay una historia y una subhistoria, y hay una serie de elementos que, digamos, que si no los vas entendiendo, difícilmente vas a comprender por qué en la historia ocurren las cosas como ocurren, ¿no? Así que me parece más recomendable para lectores bien experimentados, lectores que les gusten este tipo de historias, y si sois aficionados a Platón, ¿vale? Si os gustan los diálogos de Platón y habéis leído un poco sobre su filosofía y tal, este libro está muy bien, ¿eh? Yo lo recomiendo también, os recomiendo que lo leáis porque es muy gratificante, ¿no? Ver las opiniones que el profe de griego tiene acerca de Platón, porque él también es muy fan de los diálogos de Platón, y es lo que él le llevó a estudiar griego y tal, ¿no? Así que, recomendación de Serifa, independientemente de todo lo que he dicho, os recomiendo el libro encarecidamente, que lo leáis. Es un libro, ya os digo, que tiene una belleza muy gélida, muy fría y muy contenida, y a la vez muy mágica, ¿no? Así que yo os recomiendo, aquí en Serifa os recomendamos la clase de griego de Hank Kang. ¡Gracias!